A pesar de que hace unos meses la actriz mexicana Vanessa León y el conductor Carlos Calderón supuestamente se encontraran en medio de una separación por supuesta violencia doméstica y en una supuesta disputa por la custodia de su hijo en común, se dice que hoy en día existió una supuesta reconciliación, pues se les vio juntos nuevamente. En el programa de espectáculos Chismes No Like, aseguraron que Vanessa León y Carlos habrían retomado su romance, ya que fueron encontrados muy cariñosos en un concierto. Después que la actriz le tumbó la puerta y todo el cohete, se les vio en un concierto de Christian Nodal al beso y beso, comentó Elisa. Asimismo, Seriani lamentó que esta información sea real, puesto que el público que conoce la verdadera historia sabe que es un tremendo error. Yo no sé cómo es que Carlos Calderón camina por las calles de Miami, porque es una vergüenza y ella lo mismo. Por otro lado, Elisa confesó que espera que esta situación no sea real y si es así, le deseo la mejor de la suerte a la pareja. Sin embargo, Seriani volvió a describir lo sucedido en esta complicada relación y declaró que esto de gastar plata en peleas es enfermo. No, no vuelvan, el ser humano no cambia. Recordemos que el programa ya antes mencionado reveló información delicada. Sabemos que la dejó en la calle. Ella es venezolana y sabemos también supuestamente y alegadamente ya saben que él consumía sustancias y se tornaría violento al grado de que un día tumbó una puerta. Además, Jismes no like compartió la demanda que, a diferencia de lo que venía contando, se puede ver que Carlos Calderón fue quien acusó a la expareja de violencia doméstica el 18 de mayo de este año. Ella en este momento se siente desamparada, asustada de que él, con todos los contactos que tiene, le quite a su hijo, el de ambos. Esta persona le levantaba los controles remotos en sus ataques de ira, mencionó la presentadora. ¡Gracias!